Una disculpa por la pausa. Está con nosotros Miriam del Toral. Miriam. Se me complica la M de repente. A mí también. Sí, Miriam del Toral Altamirano, quien es asesora en lactancia. La próxima semana se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así es. Y aquí en Lío lo van a ustedes también a conmemorar, digamos. Sí, lo celebramos por todo lo alto. Esta vez somos la Alianza por el Parto de la Lactancia Materna. Las que estamos organizando, las actividades que van dirigidas principalmente al público en general. Vamos a empezar el lunes, primero de agosto, invitando a todos los empresarios, a las personas de recursos humanos, que nos acompañen, porque vamos a hablar de los beneficios de los lactarios en las empresas. Centros de trabajo, digamos. Empresas, oficinas públicas. Todos donde hay un suficiente número de mujeres, ya sea laborando o interactuando. En el caso de las universidades, por ejemplo, los mismos centros comerciales, obviamente las plantas de producción. ¿Ahorita no es la normalidad que existan lactarios en estos lugares donde hay mujeres ocupadas, laborando o asisten mujeres? Lamentablemente no. En nuestro país no es tan común, aunque por norma ya desde hace dos años se les pidió a las empresas que procuren un lugar digno para que las mamás puedan ya sea amamantar, que no es lo más común. Lo más común es que se extraigan ahí su leche para después conservarla y después darle en diferido a los bebés, ya sea que estén al cuidado de alguien en el hogar o en guarderías. Pero no es lo común. Entonces, precisamente, a veces no se frecuenta esto porque se piensa que es como para la empresa un gasto muy oneroso, ¿no? Que no se justifique. Que no se justifique y todo lo contrario. La verdad es que... Era una forma de pensar muy masculina, pues, ¿no? Claro. Un poco equitativa. Y entonces, pues, la invitación es que vayan para que conozcan cuáles son los beneficios de los lactarios. En realidad, los estudios que se han corrido es una inversión de tres a uno. Por un peso que inviertes, tienes un retorno de inversión de tres. Porque la mayor productividad, la mejoría del clima laboral, ¿cuál es el...? Exactamente. Todo eso que has mencionado y además porque una mamá que no... que amamanta, ese bebé tiene mucho mayor protección, muchas mayores defensas, no se enferma tanto, por lo tanto, la mamá no falta a su trabajo. Y a veces ni siquiera el papá, porque hay veces que también los papás necesitan apoyar. Y al médico. Entonces, el niño no se enferma, no gastan en ello, lo cual también es un ahorro para la familia. Y la rotación de personal también se disminuye porque las mujeres quieren conservar el empleo donde las tratan bien, donde les tienen ese tipo de consideraciones que para nosotros son tan importantes. Es algo malo. Porque normalmente nos vamos a trabajar y nos quedamos pensando los hijos, ¿no? Entonces, el poder decir yo tengo una hora o dos medias horas durante mi jornada laboral para extraerme la leche, conservarla y llevarla en buen estado a que se la den, es una manera de sentirte conectada con tu hijo, de sentirte apreciada por tu empresa y, por supuesto, todo lo que esto contrae de beneficios para la sociedad. Porque un niño que no se enferma, que después no va a desarrollar ni diabetes o obesidad infantil, hipertensión y todos estos síndromes metabólicos que estamos viendo creciendo de una manera estenuznante, pues se disminuyen. Esto se produce mucho porque creo que durante un buen tiempo, no sé si me equivoco, la lactancia dejó de estar vigente, ¿no? Sí. Las fórmulas comerciales sustituyeron mucho. Sí, sí es así. Exacto. Dentro de los 70s hacia acá, sobre todo 70s y 80s, el boom de las leches de fórmula fue así como, hombre, esto es lo moderno, es lo mejor, cuando en realidad la ciencia no ha logrado superar lo que producimos como especie de manera natural. Producido un doble daño. O sea, la mujer no utilizaba su leche, cosa que además le produce, no sé, algún tipo de problema, ¿no? Sí, claro. Bueno, además de mastitis, este tipo de obstrucciones, injuritaciones y demás que se dan por no poder extraer la leche o porque no se haga de la manera eficiente, pues también hubo más enfermedades y somos la generación de ahora que tenemos un chorro de enfermedades crónico-degenerativas porque no tuvimos esta protección, por un lado. ¿Y las mujeres están volviendo a hacer conciencia de que la lactancia es algo natural, sano, etcétera? Pues eso es la lucha. Esa es la lucha, ese es el propósito de celebrar la semana mundial de lactancia materna. ¿Se habla de esto en las escuelas, por ejemplo, cuando se dan? Se habla poco y normalmente, bueno, en el último libro de texto que viene de quinto grado decía que hasta los seis meses, cuando esto es erróneo, es lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. ¿Qué quiere decir esto? No, ni agua, ni tés, ni atoles, ni nada más, necesita el bebé más que la leche materna. Y a partir de los seis meses es alimentación complementaria, siendo en primer término la leche materna y después cualquier otro tipo de alimentos que se puedan ir integrando a la dieta familiar, digamos, los pequeños, empezando por verduras, frutas, etcétera, ¿no? ¿Qué van a hacer en la semana? Son siete días. ¿Empiezan con esta plática para agentes que manejan personal? Sí. O dueños de empresas o directivos de recursos humanos. Pues mira. ¿Y luego los demás días? Mira, el lunes empezamos a las nueve de la mañana en Canacintra, cordialmente invitados, la entrada es libre y luego en Canaco a las doce treinta. También la entrada es libre para todas las personas. Les agradeceríamos un registro para tener una noción de cuántas personas vamos a recibir. Pueden mandar su correo electrónico a maternidadsustentable arroba gmail punto com maternidadsustentable arroba gmail punto com pero son cordialmente bienvenidos aún sin registro. Lo importante es que se entere. Me parece interesante que organizaciones como Canacintra o Canaco se sumen a este esfuerzo. Sí, nosotros fuimos a visitarlos y por supuesto las que están encabezadas por mujeres son todavía más abiertas, ¿no? La directora Mónica Lanzo nos abrió las puertas. Encantado, muy lindo. Perdón, te interrumpo. Hay una asociación de mujeres empresarias. ¿Con ellas no van a estar? Fuimos con ellas, nos van a ayudar con el mailing. Esperemos que todas las afiliadas al AMGE puedan acompañarnos. Y después nos vamos al miércoles, vamos a tener un grupo, el miércoles 3, vamos a tener dirigido un grupo de aprendizaje para estudiantes. Va a venir Blanca Reyes que ya es IBCLC, es decir, de las consultoras internacionales de lactancia. Ya tiene más de 20 años de experiencia. Entonces vamos a estar en la Ibero. También es por invitación. Entonces, si están interesados, si tú estudias algún área de la salud, obviamente medicina, enfermería, trabajo social, psicología, nutrición, por favor, mándanos un correo a este mismo, maternidadsustentable arroba gmail punto com. Este empieza a las 10 de la mañana de 10 a 12. Vamos a tener, es un diálogo, es una mesa de diálogo, sobre todo para que sepan desde su área profesional cómo pueden abonar a la lactancia. Los médicos, ¿qué tan partidarios son o no de la lactancia? Los mamatólogos, los que están actualizados, muy bien. Los que no están actualizados son los que nos están dando, pues, al traste a muchas lactancias en realidad. Entonces, por eso, el martes, la Secretaría de Salud está organizando un foro jurisdiccional directamente para personal de salud, hospitales públicos y privados. Entonces, también vamos a estar ahí acompañándolos en la Ibero, pero ahí sí es por invitación, por eso no lo hablo abiertamente, ¿no? Pero somos parte de esta red de la Secretaría de Salud. Y luego ya para el sábado 6 de agosto también va a haber un evento, un symposium para personal de salud. Igual, ahí sí, ahí sí tiene costo, lo organiza la Universidad de Guanajuato y los colegios de nutrición y esto. Y nosotros, como Alianza por el Partido de la Lactancia, estamos organizando el Bill Latch On, que es la gran tetada, digamos en español lo traduciríamos así. También es un evento mundial donde te tienes que registrar vía internet y luego se hace un conteo de las mamás que nos están acompañando. La invitación es a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Altacia, ahí nos vamos a estar recibiendo y en realidad la tetada como tal es un pretexto para hablarles del Grupo de Apoyo a la Lactancia que celebramos una vez al mes, el último sábado de mes en Nubes 502 a las 5 de la tarde, este 30 de julio vamos a tener el de este mes. Esta actividad es permanente todo el año, más allá de la semana. Y también es entrada libre, es decir, no se cobra y están invitados no solamente la mamá y el bebé, sino el papá, la abuelita que ayuda, la tía, la vecina, la suegra que opina, todos están invitados para que nos enteremos porque siempre hablamos de que la lactancia es un tema de sociedad, de cultura ciudadana y de salud, por supuesto. Entonces, esta gran tetada que vamos a hacer el sábado 6 a las 10 de la mañana al cual están completamente invitadas todas las familias, vamos a realizarlo con el objetivo de darle difusión al Grupo de Apoyo a la Lactancia. ¿En qué parte de la Taza? Que es muy grande ahí. Vamos a tener ahí señalética en primera instancia se sugiere que sea en la terraza principal que es el gran cuadro que vemos entrando por cualquiera de las entradas. Y vamos a ir al Starbucks para ubicarnos. Por ahí, por H&M. Y luego vamos a estar el domingo 7 de agosto tenemos un programa dirigido a todas las familias y vamos a empezar a las 10 de la mañana con yoga prenatal porque también la lactancia tienes que educarte, entonces empieza desde el embarazo. Entonces vamos a hacer esta sesión con una estructura certificada de yoga kundalini que es Claudia Padilla después vamos a tener una mesa de debate digamos con Verónica Palomo que es médico general y sexóloga entonces vamos a hablar de este tema que es otra de las cosas que a veces nos detienen las lactancias entonces vamos a platicar a externar dudas a resolverlas a decir lo que nos han dicho que son mitos y que no está de todo cierto y después vamos a seguir con el doctor Jairo Barajas que es pediatra él está en el UMAE 48 del IMSS y nos va a hablar de cómo realizar un banco de leche en casa es decir ya que hablamos de los lactarios el lunes con los empresarios ahora que las mamás sepan cómo hacer su banco de leche para que se puedan administrar a los niños esto será alrededor de las 12 y cuarto después vamos a tener la presentación de un libro que se llama Criar con leche que está editado por The Mac que es documentación y estudios de la mujer y es un proyecto gráfico precioso donde hay fotos de niños mayores amamantando hermoso es auspiciado por la UNICEF y voy a tener el honor de presentarlo este domingo y después la presentación de UPA Tribu un saludo a todas ellas porque son unas hermosas llevan semanas ensayando para presentarse son las mamás que cargan a sus bebés y bailan con ellos en portabebés ergonómicos entonces van a estar ahí bailando un par de piezas ¿esto dónde va a ser? también todo en Centro Comercial Altacia todo lo que es dirigido a mamás y familias va a ser ahí porque nos abrieron las puertas van a estar ahí y terminamos con un concurso de fotografía bien interesante que ya nos han llegado bastantes fotos muy lindas van a estar en exposición a partir del lunes primero de agosto van a estar en exposición ahí mismo en Altacia y tiene una dinámica va a haber un jurado profesional que va a calificar pero va a haber otra premiación de las más gustadas con la gente que existe exactamente y durante toda la semana entonces para que puedan ir ahí y votar por su favorita y ahí vamos a tener un par de premiaciones y luego vamos a tener una digital es decir ahí en el evento si quieren más información es SMLM León 2016 que es donde tenemos todo el programa y ahí van a poder darle like a las fotos y entonces evidentemente las que tengan más me gusta tendrán un premio especial también es en Facebook ahí estamos viendo la página SMLM son las siglas esa es la del año pasado si ves ahí dice de 1 de agosto a 2015 la de 2016 es SMLM León 2016 y ahí podrán encontrar toda la información y también digo estamos buscando por todos los medios por todas las redes sociales que se puedan y obviamente cada una de las que encabezamos la alianza por el parte de la lactancia materna también te van en nuestras páginas y también tenemos ahí la información la mía es Maternidad Sustentable está en Facebook y tú eres además asesora certificada soy asesora de lactancia certificada por EduLacta entonces pues ahí nuestro papel es lo que a veces no hacen los médicos me preguntabas hace un momento como tal como lactancia como asesoría de lactancia no la tienen en su currícula en la carrera ni médicos ni nutriólogos saben por supuesto de endotomía fisiología composición de la leche pero este tema pues no es una enfermedad en realidad es una práctica cotidiana entonces ahí es donde las asesoras entramos es profilaxis no también exacto claro que sí también los médicos deben preocuparse por el tema de la prevención ahora sí está correcto tu página exactamente esa es la de este año entonces por favor súmense pueden poner ahí asistir pueden invitar a todas las personas que a ustedes les parezca que les puede servir este tema desde mi punto particular de vista es a todo mundo porque aunque no tengas hijos estamos en una sociedad que necesita cultivar y cuidar las lactancias muy bien mira muchas gracias bueno luego las invitaremos ya con sus actividades cotidianas más allá de la semana para hablar de tus temas el parto sustentable por ejemplo por supuesto el parto respetado es un tema interesantísimo y la lactancia paternidad sustentable sí es el parto respetado se le llama o humanizado y ahí se instala la mayor parte de las lactancias exitosas se instalan inmediatamente después del parto es la primera media hora es lo ideal digamos lo platicamos otro día claro que sí muchas gracias porque además el grupo del que participa Miriam tiene actividad permanente permanente todos los últimos sábados de mes los invitamos este 30 de julio por supuesto bienvenidas a las 5 de la tarde en Nubes 502 es en el Jimbo que nos prestan este espacio y normalmente es hora y media las que estamos ahí muy bien muchísimas gracias éxito en las actividades la semana que viene cordialmente invitados todos vamos a una pausa regresamos